Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy aprenderemos a construir un triángulo equilátero utilizando regla y compás. Vamos a construir un triángulo equilátero que de lado mida 10 centímetros. Con la regla medimos un segmento de 10 centímetros. Al extremo izquierdo llamaremos A y al extremo derecho llamaremos B. Con el compás considerando como centro el punto A y una abertura de 10 centímetros, es decir, la longitud del segmento AB, trazamos lo siguiente. Considerando como centro el punto B con la misma abertura de 10 centímetros, trazamos la curva. Ahora, el punto de intersección es C. Con la regla unimos los puntos A y C. Unimos los puntos B y C. Tenemos el triángulo equilátero. Sus lados miden 10 centímetros. Al final, el triángulo equilátero nos queda de esta manera. Del lado mide 10 centímetros. Gracias por su preferencia. Saludos de Kid y Mad. Suscríbanse a mi canal en YouTube, Facebook, TikTok, Twitter e Instagram.